¡Hola! Ensayan sus escenas con cubrebocas y caretas y a la hora de filmar la toma definitiva lo hacen sin los protectores. De esta manera es como Televisa ha logrado filmar en esta pandemia. Como se darán cuenta todos tienen cubrebocas, estamos al aire libre desde luego, estamos cuidados. Por ejemplo hay alguien de la producción que a cada momento nos está dando gel antibacterial. Izquierda Colon. Visita el espacio. ¡Todo el espacio! A todos los que se ha pegado un espacio. ¿Qué te va dibujar? ¡Miisteria! Gracias por ver el video.